...cada cinco segundos. Es más, esto que estoy diciendo ya pasó. Así es, compañeros. Sí será importante a la hora de tomar decisiones la seguridad informática y estar bien informado, justamente. ¿Cómo andas, Gus? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, es un tema recurrente al cual volvemos porque obviamente nunca está de más porque siempre aparecen lamentablemente nuevas estafas, nuevos modismos, ¿verdad? Están muy atentos a buscar la manera de que caigamos los consumidores, los usuarios, porque como decíamos hoy, cada vez más uno consume, uno se mueve en el mundo de la informática, ¿verdad? Y bueno, hay que estar siempre atentos para no caer en el vieje querido cuento del tío volcado a la informática. Así es. Y en ese marco que vos planteabas, Lu, tal cual, bueno, se están cumpliendo 35 años de lo que es un día en el año. Obviamente esto es algo de todos los días, pero que tiene que ver sobre todo con, bueno, a partir de ese día, que es el Día Internacional de la Seguridad de la Información, poder, bueno, dar algunas respuestas y sobre todo también presentar algunos estudios que hablan de este tema y que hablan de lo que está pasando, lo que decía Coco, ¿no? Esto que es tan cambiante, que en un minuto las cosas son de una manera, que al otro día son de otra. Ese es el mundo en el que estamos y como usuarios en estos 35 años, quienes vivieron toda esta etapa y quienes se van sumando las nuevas generaciones, todos tenemos que de alguna manera, bueno, tomar ciertos recaudos. Vamos a repasar algunas cosas y les voy a dar algunos números. Bueno, para arrancar de estos estudios que, bueno, que salen obviamente de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y también de empresas que se dedican a la seguridad informática, lo que, bueno, de alguna manera indican es, primero que nada, una gran cantidad de tiempo que estamos, digamos, con los dispositivos. Esto ya lo sabemos. O sea, más tiempo, más expuestos. Sí, y en los países más desarrollados o que tienen mayor nivel de conectividad, a los cuales Uruguay obviamente está incluido, se estima en un promedio de 4 a 5 horas de uso solamente lúdico. O sea, solamente por juego, por diversión, por esparcimiento, con las redes sociales obviamente y la mensajería como los principales usos. Son muchas horas del día. O sea, de 24, 4 o 5 en promedio dedicadas. Solamente, no hablamos de lo laboral, ¿no? Solamente a poder disfrutar de la tecnología, entre comillas, es mucho tiempo y en ese tiempo es donde después empiezan a aparecer algunas cosas que vamos a estar repasando. Bien, trajiste algunos tips justamente para proteger nuestra información. Si te parece, arrancamos con la cautela y el sentido común, que a veces no son los más comunes de los sentidos. ¿Y por qué esto? Bueno, básicamente porque en este estudio también que les traigo, una de las cosas que se señala es que 8 de cada 10 incidentes que tienen que ver con la seguridad informática, y ahora también vamos a contar un poco las diferencias o las similitudes con otros términos que a veces se confunden. 8 de cada 10 de estos eventos tienen que ver con un problema de la persona en el sentido de un descuido, de un engaño o de algún tipo de mal uso de la tecnología por parte del usuario. Entonces, esto también viene a desmitificar que a mí me hackearon, a mí me agarró un super hacker que yo no hice nada. No, generalmente 8 de cada 10 tienen que ver con alguna, error cometido. Obviamente, eso tiene que ver con la ingeniería social, tiene que ver con las técnicas de engaño. Pero esto que decíamos, la falta de atención en cosas capas muy simples que terminas cayendo. Y la falta de atención, exactamente. Ese es uno de los factores principales. Muchas veces hay alertas previas, muchas veces no. De hecho, 9 de cada 10 veces hay alertas previas dadas por los sistemas. En este sentido, por ejemplo, podemos dar el caso de los sistemas de banco, banco online, donde muchas veces estamos transaccionando con dinero, con nuestra cuenta de banco, con muchas cosas e información sensible. Y estas empresas en todo el mundo, y en Uruguay también lo hemos visto, lo vemos a lo largo del día en muchas campañas que hay, se están dedicando mucho a esto. Se están dedicando mucho a decirle a los usuarios que sí, que no, y a veces no prestamos atención suficiente. Bien. ¿Qué importancia tiene activar y utilizar las herramientas de protección que sean, obviamente, fiables? Bueno, y acá lo que tiene que ver, esto tiene como varias partes, pero las más importantes son las que tienen que ver, primero, cómo navegamos, navegar en las aplicaciones oficiales, en las tiendas oficiales y en los sitios web oficiales, que es algo que a veces también parece obvio y sentido común, pero muchas veces los engaños empiezan cuando uno encuentra un link en un sitio web que te lleva a un banner o un anuncio, una red social y te lleva a otra web y no chequeamos realmente que esa sea la web oficial o que tenga mínimamente las condiciones de seguridad descifrados y de, bueno, básicamente, las condiciones que se necesitan para que uno pueda navegar tranquilo. Y eso después te puede derivar en formularios que uno completa y ahí empezamos en el tema que hablábamos hoy, que es meternos en un lugar donde no te compras. En esta bola de nieve sin fin. Entonces, hay que tener... Lugares oficiales, sitios oficiales, lugares seguros. Sí. No quiere decir que no pueda pasar algo, pero minimizás el riesgo. Sí, y también eso, tener siempre como el chip puesto de por qué me pide este dato o por qué yo tendría que completar determinados formularios cuando en realidad no es el lugar indicado o no es el momento indicado en, por ejemplo, un proceso de compra. Eso siempre, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y siempre cuando estamos comprando algo, por ejemplo, chequear eso. Que cuando vos te deriva una plataforma de pago, una pasarela de pago, lo estás haciendo en un lugar que vos tengas cierta confianza, que sea seguro y que vos te sientas realmente tranquilo de que ahí estás transaccionando de una forma segura. Bien, me interesa puntualmente este punto. Soy medio desastre con esto, que es el tema de la administración de las contraseñas. Claro, y hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue usando contraseñas inseguras o que sigue repitiendo contraseñas en distintos, digamos, servicios. No hay que repetir contraseñas y hay que usar contraseñas seguras, más allá de que después también vamos a hablar de otras verificaciones. Pero básicamente... La no repetición de contraseñas es difícil, ¿eh? Sí, pero es necesaria. O sea, realmente no hay forma... Esto es un consejo que no lo damos nosotros, sino que es algo a nivel internacional, es una recomendación. Hacer variaciones y sobre todo buscar tener distintas contraseñas y que cuanto más sensible sea el servicio, más fuerte tiene que ser esa contraseña y más diferenciada de cualquier tipo de dato personal que uno pueda tener. Bueno, otro punto que también me toca de cerca. Lo viví y gracias a Gustavo Galino no sufrí ninguna consecuencia y es la activación de la autentificación en dos pasos. Sí, este es un tema también que hemos hablado mucho. Mucha gente tiene ciertas dudas sobre cómo es esto. Básicamente estamos hablando de esa capa extra de seguridad que hace que si tu contraseña por algún motivo es filtrada o por esto que decíamos que es muy básica o que es muy repetitiva, alguna persona puede llegar a saber cuál es. Bueno, vos tenés un segundo paso. O si alguien quiere robarte tu cuenta o algo, si vos tenés la autentificación es mucho más difícil que poder lograrlo. Exacto, mucho más difícil no. Casi imposible. Cerrás una puerta. ¿Por qué? Porque al activar este tipo de cosas, lo podés hacer en WhatsApp, lo podés hacer en Instagram, lo podés hacer en las principales cuentas que vos tengas y las aplicaciones que más uses. Cuando vos activás ese tipo de verificación, lo que haces es, por ejemplo, que te envíe un código de un solo uso a tu teléfono a través de WhatsApp o a través de SMS. Si la persona no lo tiene, no va a poder. No va a poder hacerlo. O sea, si la persona, digamos, no controla tu celular, nunca va a poder acceder a esa segunda contraseña. Por ejemplo, también podés tener una app de autenticación. Existen, por ejemplo, Google tiene una que yo la recomiendo mucho porque es bastante amigable y aparte se sincroniza con tu cuenta de Gmail. Y básicamente lo que haces es eso, ¿no? O sea, si alguien por algún motivo o vos por algún descuido diste tu contraseña o se filtró o lo que sea. O la robaron. O te la robaron, exactamente. Tenés una segunda oportunidad de que, bueno, esa cuenta no pueda ser tomada por otra persona. De verdad que haganlo. Tómense el tiempo de hacer esto porque si no, después van a decir cómo no lo hice. Tal cual. La mayoría de la gente que viene y recurre a mí es porque no lo hizo y después se arrepiente. Y totalmente. Por eso lo recalculo y lo digo. Evitar redes inalámbricas inseguras. Sí. O sea, conectás al Wi-Fi que no sabés de dónde es. ¿Aeropuertos? ¿Lugares? No, tratar de no. Tratar de no. Evitarlo lo más posible porque es eso. O sea, estás en una red donde otros se pueden meter. Ahí puede haber, sí, obviamente, vulnerabilidades del entorno, del ecosistema que hacen que tu dispositivo pueda quedar vulnerable o que pueda quedar propenso a que aparezcan ahí esas publicidades también. O sea, realmente evitarlo en lo que se pueda. O si vamos a conectarnos a alguna red que, bueno, que tengamos cierto conocimiento de, bueno, de cómo funciona o quién está detrás de ella. Es algo muy importante. Es algo que cada vez toma más importancia porque muchas veces esos robos de información se dan cuando uno queda con esa red Wi-Fi o está de alguna manera conectado y no sabe lo que hay detrás. Bien. Encriptar información sensible. ¿Cómo se está? Bueno, y esto es una acción que uno puede hacer en su computadora ni cablar, existe la posibilidad con Windows y también está cada vez más presente en los dispositivos. Y es algo que lo que básicamente permite es tener como carpetas seguras o espacios seguros donde, bueno, para poder a alguien acceder a esa información que está alojada en ese disco, bueno, lo que va a tener que hacer obviamente es acceder a una contraseña maestra o directamente si alguien tiene algún tipo de control sobre el dispositivo que esa información esté encriptada, que esté dentro de un entorno de seguridad mayor a lo habitual, bueno, va a ser que no pierdas. Y esto está pensado sobre todo para quienes quieren guardar algún tipo de información sensible, documentos, ¿no? Cosas que, bueno, que de repente quedan ahí bollando la computadora o en el dispositivo o en el teléfono, mejor meterlas en lugares donde se pueden encriptar. Bien, Gus, y por último, mantenerlas, algo que también parece muy básico, pero capaz que está bueno. Sí. Aplicaciones y sistemas siempre actualizados, con la última versión. Y acá una cosa que pasa muy seguido es que a la gente le pasa mucho, esto seguramente en casa de uno va a decir, a mí me pasa, se te llena el teléfono, la memoria del teléfono, por ejemplo, porque, bueno, tenemos muchas cosas, muchas fotos, muchos videos, mucha descarga, y de repente eso hace que vos quedes con un uso muy limitado del teléfono y además no puedas actualizarlo. Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Evitar que por el hecho de que se te llena el teléfono, por ejemplo, no actualices, porque la prioridad siempre es actualizar. Entonces, hacer limpieza del teléfono, liberar espacio. Aunque nos dé pereza. Aunque nos dé poco de... Sí, y tratar siempre de tener actualizado la última versión, porque ahí están los parches de seguridad. Porque la última versión siempre va a tener la mejor seguridad. Exacto, los últimos parches, las últimas actualizaciones, y sobre todo si hay algún tipo de vulnerabilidad, que es ese margen que dejábamos de esos dos de cada diez casos, donde sí vos podés ser víctima de una gran vulnerabilidad, porque ha pasado, es verdad, bueno, que no te agarre desprevenido y hacer la actualización siempre es importante. Con lo cual, bueno, son un combo de cosas que todas tienen que ver con lo mismo, todas tienen que ver con estar activos, con estar conscientes y sobre todo con protegernos. Porque la privacidad y la seguridad en estas cosas van de la mano. Uno protege su privacidad, protege sus datos, y eso deriva en que estemos mucho más seguros. Con lo cual, cuando hablamos de seguridad informática, hoy por hoy tenemos que hablar de cómo administramos nuestra información y sobre todo cómo utilizamos las herramientas que están disponibles, que nos dan los sistemas para lo que estábamos comentando, para administrar nuestras contraseñas, para tener las mayores capas de seguridad posibles activadas, y de esa forma, bueno, tratar de evitar cualquier tipo de problema. Y minimizar, ¿no?, los dolores de cabeza, que hay un montón de herramientas, como nos contaba Gustavo recién, para intentar ser buenos usuarios responsables y después no lamentarnos y tener que pasar un mal momento. Y siempre, como última cosa que les digo, es no apurarnos, no precipitarnos a querer tomar una acción. Si te llega un mensaje raro, si te llega como alguien que te está diciendo que te hackeo o lo que sea, siempre tomarse un segundo, un respiro, no salir corriendo a hacer algo, porque generalmente cuando nos apuramos y queremos tomar una acción rápida, ahí es donde metemos la pata. Entonces siempre tomarse un minuto para leer bien, para pensar. O escribirle a alguien que sepa el tema. Y apoyarnos en casa, siempre con alguien que tenga un poquito más de conocimiento, pero sepan que generalmente cuanto más te llegan mensajes o cuanto más te dicen que hay una cosa de una manera, es porque te están intentando engañar. Exactamente. Gustavo, como siempre, un placer. Un placer es mío, la seguimos. Nos vemos la próxima. Salve. Muy bien. ¡Suscríbete!